Resident Evil Revelations No sé, vamos a ver qué pasa Y si muero, siempre empezarás Donde está el baúl Poco antes, mar Mediterráneo Estoy jugando sin parar y no paro O sea, es que me estoy pasando pipa Vale, dejamos con Chris Reffield Y Jessica, mirad Jessica Os pido que merezca Jessica detalladamente Vale, creo que hemos hecho bien Hostia, vaya barco, tío Mirad, que cañones De bicharraco Joder, Jessica Qué crack Vale Sí, 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 sí Vale No te digo, eh Era un ojo de helicóptero, sí Cierto Vale Vale, perfecto Se tiene que poner el rojo, eh Vale, bien Muy bien esa Esa fue buena Se tiene que poner el rojo Es difícil apuntar Porque si es El tema del arma Es complicado manejarla Me dio uno Me dio uno Me dio uno No puedo dejar nada Me dio otro No No Uf Qué jodida Pero es que Llegaremos Hostia, cómo mola, tío No No toco más Estoy muerto Es que Es difícil apuntar No No lo puedo curar, ¿no? Muerto Ay Qué mala suerte, tío Es que no me curé Fui tonto Me podía haber curado Empezamos fuerte, eh Vale, vale Nada, esto es fácil A ver Es que hay que curarse, tío Pasamos esto Tengo tres, joder ¿Por qué no me curé? Ha sido fallo mío Total Pero sí le he dado Son un coñazo Si le he dado, tío Vale, bueno No jodas Buena Vale, bien Siempre me da, tío Vale, es Me podía haber curado antes Fui tonto, tío Pensé que no podía curarme, tío Como estoy con la metralleta Pensé que no podía curarme Y no me curé, tío Me fallo bastante No pasa nada Uf Joder Cacumí con patatas Con patatas y con todo el equipo Es que es muy feo de apuntar, tío Os lo juro Súper rápido todo Buah Más Buena Esa fue buena Toma Curo, me curo Me queda Solo una, eh Toma Vamos In your face, baby Vamos, 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 vamos Venga, va, venga, va, venga, va Venga, va, venga, va Llegamos, 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 llegamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llegamos al Queen Zenobia ¿Por dónde entramos? Pues claro, hay que encontrar un sitio para subir Necesitamos un punto para abordar el Zenobia Exacto Eso lo dije yo ahora mismo Hostia, qué bicho Qué buena esta parte Es claro, antes morí por tonto Morí porque no me curé Si lo hubiese curado, estaba hecho Es fácil Con tres plantas que tenía Utilice dos, me quedaba una Jessica, tenemos que cumplir una promesa En marcha Mira, Jessica como dobla Un crucero para ti y para mí Solo que esta cosa se está hundiendo Eso venía a cuento Lo de Jessica Está estirando Ahora desvelaré lo que sé Todo lo que sé sobre el Queen Zenobia Y sobre los secretos que esconde ¿Qué secretos? Pensad en esto Primero, ¿por qué ha habido que esperar hasta ahora Para encontrar el Queen Zenobia? ¿No pudo navegar por el Mediterráneo sin que lo detectara? ¿No fue magia? Segundo, ¿por qué todo rastro rebelde lo desaparece después del pánico de Terragrigia? ¿Por qué no nos lo explicas tú? Y tercero, ¿por qué intenta alguien usar el Regia Solis para destruir el Zenobia? Las respuestas a estas preguntas os llevarán hasta una verdad incómoda Teníais que descubrirla Y eso... ¿Qué? Jessica ¿Por qué disparó? Ni se te ocurra morirte ¡Oh! ¡Era el otro! ¡Era Raymond, tío! Pero... ¿Por qué razón trabajas con Beltro? Aquí hay una conspiración muy grande, tío Aquí hay una conspiración Descubrid la verdad sobre Terragrigia Claro, no fue Beltro Fueron los otros Sí, 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 sí Aquí esconden algo Pasa aquí algo raro Ah, muerte suena ¡Qué fallo, tío! Da igual, no pasa nada Sí, sí, esto... Tienen muchas cosas por detrás Yo creo que los Beltros no fueron los que atacaron en la Terragrigia O como se llame Creo que no han sido ellos Y la BSA tampoco Pero yo creo que fueron los otros Ese paisano así que apareció en general Yo creo que fue ese Sí Qué terrible pérdida Este barco no va a durar mucho Y no podemos dejar que el virus contamine el mar Ya hemos mirado en el Queen Semiramis Y creo que sé dónde está el laboratorio Vamos hacia allá Como se arrima Chris, eh Jessica, eh Buscaré la forma de retrasar el hundimiento Jessica, ¿vienes conmigo? Sí Vale, qué guay, tío Bueno Un amistoso cambio de pareja nos ayudará a estar alerta Voy ahora con Chris, tío Qué guay Me gusta la compañía De acuerdo A ver si hace algo más que parque Porque parque no hace nada, tío Ah Una mina Por cierto, también he marcado las posibles ubicaciones del laboratorio Qué guay O sea, ahora podemos poner minas debajo del agua El tío no pilla ni una Que eso es El tío no pilla una Claro, se tiró a sus brazos Y no se entera de nada Porque a lo mejor le gusta Jill, amigo Qué bueno, tío Uh, ¿no me deja abrir el baúl? Ahora sí Nuevo, nuevo Dispara múltiples Perdidos Vamos a la vez Tengo nuevas armas Sí, tío 8 de 20 Vale Uf 7, 50 Capacidad 50 Capidad 6 Cabeza de tiro 94 Esta es 74 Por 6 Por 6 Y luego tengo La G36 Tiene una gran capacidad de perforación Y amplio rango de expansión Potencia Uf Interesante Vale, vamos a cambiar Quitar esta Pero vamos a hacer una cosa Quitamos todo esto Todo esto Todo esto Vale Quitamos esta Ponemos Esta Me gusta Y vamos A quitar esta Vale Quitamos esta por esta Podemos ir así 1,58 Capacidad 8 Capacidad 10 Vale Ahora vamos a poner aquí cositas A este le ponemos Daño 2 Cargador largo Y aturdir Y a este le ponemos Daño No, no Esto lo quitamos Daño 2 Y cadencia de tiro 2 Hace menos daño Pero es como que tira Varios proyectiles Dispara múltiples Pertigones a la vez Puede estar bien Vale, daño 1 Yo creo que así Vamos más de bien Vamos a probar esta arma Venga, va Vamos así Mola De repente nos dieron dos armas Se dan de Chris Supongo Lo que tiene este juego Se repite Se repite En muchas zonas Eso sí A ver Es un barco Está claro Pero bueno Se puede decir que es malo Que es un A ver Es algo negativo Puede ser Pero bueno Está entretenido Ah, granada de pulsos Al revés Mierda Vale, puedo poner La granada Creo que era por aquí ¿No? ¡Hombre, DJ Rey! ¿Qué pasa, tío? Crack ¿Qué cuentas, campeón? Un saludete A DJ Rey Saluda El cebolla ¡Hombre, Fofo Gamer! ¿Qué pasa, crack? Ahí está Fofo Gamer Gente, seguirá Fofo Gamer Y a DJ Rey también Que tienen canales Ya, Dark Phoenix Todos los que están Tienen canales Así que Pasaros a echar un vistecito Fofo Gamer tiene ahí en YouTube Canalazo Canalazo del Fofo Gamer Pero he vuelto al principio Soy listo Soy muy listo Es al contrario Vale, perfecto Vamos a hacer al otro lado Yo voy para Al contrario Abajo Vale, supuestamente Mola Me gusta Antes no podemos utilizar nada Pero ahora sí podemos hacer granadas ¿Qué tal, Fofo, tío? ¿Qué cuentas, compañero? Me está encantando este juego, eh A ver, tiene cosas como Malas Bueno, malas Me refiero que, por ejemplo La IA del compañero Es muy mala Es un juego hecho para cooperativo Claramente Pero... Yo preferiría jugar solo Sin compañero Y luego se repite en varias zonas Porque, vale, es un barco Tampoco es... Que esperábamos, ¿no? Bueno, luego hay otras zonas diferentes Que fuimos a donde Donde la nieve Y cambiamos de zonas Pero, bueno La mayoría del juego Se desarrolla aquí en el barco Y se repite en varias zonas Pero mirad el detalle del barco Cómo se mueve hacia los lados ¿No? Cómo está en el mar Eso está muy guay Vale, a ver El centro de investigación Tenemos que bajar por aquí ¡Hombre! Nada más que bajo ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Bien! Abajo, abajo, abajo Va, va Vale, esta carta de Beltros Por aquí Por arriba Por arriba Por abajo Calentito Bien pegados Venga, allí Que tú puedes Crack Va Lo he hecho muy bien Cuarto Sí, sí, bueno A ver Aunque la granada la tienes cerca de él La hace efecto O sea, lejos de él Le da igualmente Vale ¿Y ahora qué? Por aquí Me gusta mucho esta zona del barco Te he inundado, ¿eh? Tener que Ir por debajo No, 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 no Vale, perfecto Vale, esa puerta estaba cerrada Pero ahora ya Ya la podemos abrir, ¿no? Sí Vale Eh... Tenemos que ir por ahí Abajo Mira ¿Dónde está Chris? Chris, qué rápido eres, tío Eres súper rápido Vale, por aquí ¿Se puede ir por aquí? No No, no me deja Por aquí tampoco No Está como cerrado esto Vale, por aquí Por aquí Bien El laboratorio está ahí De repente Gil se te transportó No es que La guía no hace O sea, el compañero no hace absolutamente nada Tío, no te ayuda a nada Vale, tenemos que ir Hacia allá Por aquí O no Uf, no sé ¿Dónde tenemos que ir? Ahora estoy un poco liado Venimos de allí, ¿no? Sí, sí Hay que ir por aquí O sea, el compañero es malísima Pero bueno Está bien Bueno, mira El Chris te dice el camino Pero no tienes que ir No hay mucho problema Pues te iba a dar el prime Pero hasta mañana no me deja Nada, tranquilo, fajo No te preocupes Cuando puedas Vale, llave del tridente Vale, ahora ya podemos hacer por esa puerta Que hemos visto anteriormente Justo aquí, mira Si los barcos son idénticos El laboratorio estaría por aquí Qué guapo Estaba en los Revelations Estaba muy chulo, tío Me gusta mucho A ver, Torsentable me gusta Pero bueno Yo soy más partidario A ver, este juego tiene mitad de acío Mitad Se puede decir su lado del horror No tanto como los primeros Como el primero Como el cero El uno, el dos, el tres Yo soy más Double school Soy más viejo Yo prefiero más el uno El dos, el tres Que el cuatro Que el cinco El seis Bueno, el siete ya Tiró un poco más a su lado el horror Pero bueno El cuatro, el cinco, el seis Están bien Como juegos de acción Pero no es mucha No es una Algo que me Que me llama mucha atención Me gusta más el uno, el dos, el tres Bueno, ya con sacar el tres Nemesis El remake Va a ser increíble Vale, estamos en donde el laboratorio, eh O sea, que si podrías El laboratorio Quiere decir que ya llegas a final Laboratorio Es igual A final Es igual Al llegar Al final Del juego Eh, tiene una cerradura De seguridad Parece un sistema De reconocimiento De huellas Necesitamos Huellas Ahí está La huella Ah, no No me deja Había una huella ahí, ¿no? Ahí hay otra Ah, no Son objetos Que están por el otro lado Entiendo No, no, no Son objetos Que están por el otro lado No se abre Hay que buscar una huella Objeto Objeto Eh, vale Tiene que haber alguna manera Para poder pasar por ahí Pues abrirlo La puerta tiene una cerradura Vale Huellas, huellas, huellas ¿Dónde puedo encontrar huellas? Hay que buscarlas Tiene que estar por algún lado Buscando En las puertas A lo mejor, ¿no? No, tampoco En las ventanas O algo Ah, por aquí Joder Que no estaba mirando O sea, no estaba viendo el cristal Tío Es que A veces te Te obsesionas con algo Buscando huellas Y al final La entrada está por aquí Listo Que eres un listo Eh, mañana haces directo Eh, mañana sí hago directo Hago directo de Nioh Voy a contar con la historia principal De Nioh Por cierto Juego Difícil, eh El Nioh, eh Fofo, tío Juego complicado, eh Aparte es un juego complicado Porque es muy complejo, tío Tiene muchísimas cosas por hacer Sí, mañana haré directo De Nioh Sí, sí Eh, sí Como le hacía el 5 Da que en el castillo Hay de todo ya Completado, vale Sí, a mí hasta el 4 Bien, 5 o 6 Eran más shooters Y 7 volvieron a orígenes Exacto Sí, ya lo tengo pillado El 3 Que ganas que esté aquí ya Buf, vaya atentive Pero tú eres de juegos difíciles Sí, sí La verdad que son juegos difíciles Pero bueno A ver No soy un pro No soy un pro Pero tengo paciencia Me parece que no Me gustan los retos Entonces como me gustan los retos Me gusta Pues aunque pierda una Y otra Y otra Y otra Al final lo consigo No lo consigo tan rápido A lo mejor como los que son pros ¿No? Que rápido lo hacen Pero yo al final lo consigo Más tarde o más temprano Lo consigo Vale Tenemos ahí un listado de algo Investigar el virus abisal Investigar el virus coronavirus Vale La Universidad Marítima de Montpellier Desarrolló una investigación Con sumergibles Durante la cuarta expedición A la fosa de Kermadec A los 9000 metros Se descubrió Un nuevo tipo de Superpredador abisal El entorno abisal Tiene un efecto único Sobre los seres vivos Pero esta criatura Además de la habitual Tolerancia a las altas presiones Muestra una movilidad increíble Y una velocidad Poco habitual A tales profundidades Sabéis que en el fondo del mar A mucha profundidad Que no llegamos Dicen que hay mucha clase De animales Nuevas especies Eso es cierto Lo que nos sorprendió Tan examinar el pez Fue que estos rasgos únicos No eran propios de su biología Sino causados Por una infección viral Debido a la insondable naturaleza De este virus Decimos Bautizarlo como abis Seguiremos investigándolo Debemos descubrir Por qué toma la grasa Y las reservas de agua De los peces abisales Adaptados a la alta presión Con la escasez de oxígeno Y la baja temperatura Y las convierten En huesos de alta densidad Y una estructura muscular Impropia De los organismos De estos hábitats Si logramos desarrollar Una VOU Funcional Habremos avanzado Años luz En este campo Es importante señalar Que la transmisión Por sangre del virus Se produce En un 99,76% De los casos Los raros casos En que los sujetos No se infectan Al algería del virus Por vía oral Podría deberse A que está diluido Está diluido Haremos cuanto podamos Para mejorar La eficacia del virus Y robar nuestros esfuerzos El resto de papel Está borroso Y es ilegible Hay que ser cabezones Y se pasan todos los juegos El niño todavía no lo terminé Sí, sí Yo estoy haciendo Emisiones principales Bueno Luego subo Por capítulos Las emisiones principales Para YouTube Y luego Aquí en directos Hago todo En secundarias Hago todo Pero bueno Es que es un juego complejo Porque tienes que Combinar bien las armas Con el set de armadura Para que te den Bonificaciones extras Y eso es súper importante Luego también se ve Que arma utilizar Porque tienes lanzas Tienes hachas Tienes la odachi Tienes espadas Doble espadas O sea, katanas Tienes tanta cosa por hacer Es un juego súper Súper complejo Me parece Y aparte Tiene mogollón de atajos Mogollón de movimientos O sea, me parece Hasta ahora el juego Que he jugado hasta ahora El más complejo En tema de mando No, de botones Tiene mogollón de pijadas Es increíble ese juego Vale, yo por mí Cargador largo alcance Vamos a ponerlo en esta Ah, no puedo usar Aquí tampoco Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar No sé qué hacer Vale, perfecto No puedo, no puedo Vamos así Está el lanzacohetes Está aquí preparado Para el final del juego Por cierto, ¿no? Está clarísimo En Thor Centerville, ¿no? Siempre está el lanzacohetes Para acabar Con el Con el Con la arma biológica Más letal Del juego Con el Nemesis Por ejemplo En Thor Centerville 3 El 1 ¿Cómo se llamaba? El Tyrant El 2 Tyrant, ¿no? El 2 Tyrant El 3 Nemesis Y el 1 ¿Cuál era? ¿Lo sabéis? Bueno, Fofo Fofo seguro que lo sabe ¿Lo recuerdas, Fofo? Vale, supongo Aquí nada más Ya tenemos la huella Avanzamos El 1 está ahí también, ¿no? El 1 era de Tyrant No es que ahora no recuerdo Vamos El 1 Tyrant, exactamente El 3 Nemesis Y el 2 era Joder, que lo jugué hace poco El 2 El Mr. X Eso, joder Me cago en la leche Exacto, exacto Vale Hemos pillado otra pieza Vamos a ver qué es Estrechar A ver No puedo utilizarlo aquí ¿Por qué no me deja? El ángulo de expresión De la escopeta se reduce Ah, es para la escopeta Vale, entonces Podemos ponerla aquí Uf, qué guay, tío Mejora la capacidad De un 70% No, el ángulo de expresión De la escopeta se reduce Un menos 4% Me gusta Tanto el 1 como el 2 Es un Tyrant Sin embargo El 2 son Birkin Sí, el 2 es Birkin Que se transforma Y el Mr. X Exacto Sí, 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 sí Es Birkin, el doctor Cierto Para un señuelo Está bien eso Vale, escopeta Metralladora La huella Esto es para hacer un logro Me parece La huella Y nada más Ahí hay algo Vale, no puedo pasar Otro documento Informe de desarrollo Scarmiglioni Scarmiglioni Es un arma bioorgánica Creada con ADN de tiburón Gracias a eso Heredan la agresiva característica Del predador Acuático más temido de todos Cuya genética Ha cambiado bien poco Durante millones de años Su forma y color Se asemejan A los de su antecesor El tiburón Además tiene apéndices Espinosos Con forma de lanza Vaya arma Dichas espinas Son características En los peces Cartilaginosos Se forman con un área De dentículos Dérmicos Muta Y se combina Con la fibra Del músculo Endurecido Esto les permite Realizar ataques Perforantes Y moverse con la agilidad De un animal terrestre Además Esos dentículos Dérmicos Son resistentes Como el acero Y superan Con creces A los de tiburón común Dicha característica Les proporciona Una defensa frontal Sin igual Vale, frontal Si aparece un tiburón Tenemos que atacarle Por detrás Tristrás Atacar por detrás Tristrás Vale, ¿cómo podemos Llegar hasta ahí? Ha entrado él Espera, espera Espera ¿Perdón? Él entró por ahí Cuidado El tiburón ¿Dónde está pegando? ¿Dónde está pegando? Meca, chaval Meca, chaval El tiburón Con el escudo Pero Pero ¿Por qué no se protege, tío? Hay que ir por detrás Venga Dark Souls No, aquí Aquí no funciona Dark Souls A ver, me joder Ahora va Rápido Corre por tu vida Qué buena La Magnum Ahora sí Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Campeón ¿Qué hay que hacer? No estoy muy honesto Tengo que ir por la espalda Tengo que ir por la espalda Tengo que ir a matar Lo primero Atrás, atrás Es muy lento, ¿no? Me parece súper lento, tío Bajo, bajo, bajo Venga, pégale Pégale, Chris, por detrás Venga, hay que hacer equipo Hay que matarlo, ¿no? Yo creo que no hay que matarlo Hay que seguir, ¿eh? No ¡Gil! Ven conmigo, Gil Te dolió a esa, ¿eh? Uf Venga, chaval Buena No hay problema Estoy bien No hay problema It's no problem, baby Everything is okay Todo controlado Okay Vale Tyrant, vale Y el 3 Nemesis Tanto el 1 como el 2 Es un tomar así Y el cocodrilo Sí, hostia ¿Recordáis el cocodrilo Del Resident Evil 2? Qué bueno, ¿eh? Vale, creo que es por aquí, ¿no? Porque nada más Pero antes de eso Podría... ¿Dónde está? Ha desaparecido, tío Quería escanearlo Pero no No puedo Pero antes de eso Atrás Había un objeto Aquí a mano izquierda Donde estaba Chris Aquí Bien Otra pieza Para las armas Esto va de viento en popa, gente Gente, por cierto Muchísimas gracias por pasar O sea, a todos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que... Es apoyo y moral Que hacéis La verdad que muchísimas gracias, ¿eh? Por estar ahí Lo agradezco mucho Y Van Dan también Esto va por nosotros Ahora, venga, Van Dan Por atrás, por atrás Ay, Dios mío Suerte que me lo paso bien con esto, ¿eh? Si no Uf ¿Será al final esto? Ya Es un brela Ya veréis, seguro No, bueno, esto ha pasado El tema Cronológico El tema del tiempo, ¿no? Ha pasado entre Resident Evil 4 y el 5 Sabéis que Jill En el 3 En el Resident Evil 3 Se contagió con el virus Y luego Oscar Que era el compañero Le inyectó el antivirus Y... Pero parece ser que No veis que luego en el 5 Se ve que Jill estaba Estaba retenida por Wesker Por tener al virus Bueno, aquellos que seguís la historia Ya sabéis a lo que me refiero Pues esto pasó entre el 4 y el 5 Carlos ¿Qué dije yo? Carlos Dijo otro nombre, ¿no? Vale, Carlos, sí Tienes razón Carlos, Carlos, Carlos Carlos Latinoamericano Carlos Oliveira Ay, fofo, tío Es que yo para los nombres Me da la pinta, tío Nunca me acuerdo los nombres, tío Carlos Oliveira Ya dije Oscar Bueno, Oscar, Carlos Puede ser Nombres latinos En español, bueno Oscar, sí Dije Oscar, tío Es Carlos Cierto Vale Pues llegamos justo al centro Vale, acabamos aquí el capítulo Episodio 8 ¿Cuánto queda del juego? Voy a mirar Cuánto queda Porque tengo solo media hora A ver, vamos a poner la guía de Resident Evil A ver si tiene más capítulos Vale ¿Tiene cuántos? Tiene 12 Vale Te voy a quedar en 3 Bueno, perfecto Entonces, gente Vamos a contener un poco más Y hacemos otro episodio Y eso Te queda bastante juego Joder, pues hace largo, eh Todo un juego Fin Vamos a avanzar un poco más Un episodio más Tengo que dejarlos en 6 y media Entonces, yo creo que un episodio más Si lo podemos hacer, eh Vale Anteriormente Anteriormente en Resident Evil Revelations Nos estamos acercando al Queen Senovia Nos vemos en el hall del barco Todo lo que sé sobre el Queen Senovia Y sobre los secretos que esconde ¿Qué secretos? Jessica ¿Por qué has disparado? Raymond Pero ¿Por qué? ¿Por qué razón Trabajas con Peltro? ¿Qué quieres decir? Descubrid La verdad Sobre Terragrigia Así que no fue Peltro Así que este es el secreto de Senovia Me encanta mucho Este tipo Estos Tipo como película, ¿no? Que te resume Lo que pasó en los episodios anteriores Y me moda Me gusta Me gusta ese ambiente cinematográfico Como una película Me gusta, me gusta Episodio 9 Sin salida Pero me gusta Que el juego Cuando salga así Que lo salga entero Que no lo hagan por episodios Y te has que comprarlos, ¿no? Cada semana, por ejemplo Me gusta que salga entero Pero ahora Me mola así El tipo de juego Así Esta cosa es asombrosa El hacker No sé Me parece que es como que Te adentras mucho más en la historia Por ejemplo Yo al niño estoy jugando Y prácticamente La mitad de la historia Se me está La estoy perdiendo Más que nada Sin embargo Así es como que Te recuerda Lo bueno es que Cada vez está más clara Esta conspiración Tenemos que volver Al aeropuerto De inmediato La taza me baja Espérame Ya veis como cambia Cambia de zona Está bien Para que no sea Siempre en el barco Si no sería muy monótono El juego Eso le da un toque Guay también Podemos entrar Podemos entrar Con cualquier PDA Es un hacker amigo Si mi teoría Es correcta Todo el tema De Veltro Es en realidad Ya te lo diré Estás de coña Es que no quiero precipitarme Necesito Más información Es una tapadera Mira como se ponen los dos ahí Joder ¿Viste? Que bueno Vaya dos cracks Vaya chuletas Van de guays El dúo imparable Vamos a buscar al PC Que bueno Tío Ha quedado por aquí Vale Escopeta Vamos con esta Que bueno Chaval Vaya entrada Los ángeles de Charlie Con el Revelation 2 Sacaron un episodio Por semana Así está bien Pero sacar siete episodios Cada tres meses Como que no mola Claro A eso me refiero Es que joder Es que yo entiendo Que esta manera De tomar por episodios A mi me gusta Tipo esto Pero que Que lo suban Juego entero Por episodios Pero juego entero Que no te suban Un episodio A la una semana Luego al otro A la otra Como dices tú A cada tres meses Como que es que no mola Tío No 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 sé No pierde La jugabilidad De no sé De jugarlo entero Seguido Si quieres Un día o dos Tienes que esperar Para poder jugar el juego No me gusta nada Es como te Te ponen un caramelo ahí Para que lo pruebes Y te dejan sin nada No me gusta Si hay gente Si hay gente jugando Ya a lori Pero sale mañana No si Mañana sale lori Si Que por cierto A ver No jugué el anterior Pero visualmente Es un juegazo Mi juego es en 2D Me gusta Bueno en 2D Como tipo Como inside O algo así Me molan esos juegos Pero hay tantos juegos Por jugar Que es que es imposible Habrán hecho Los de New Zealand Y pueden jugar 12 antes Por lo menos eso Es que a mí Eso de sacar episodios Cada semana Tío No me molan Vale Pero aquí no hay nada Venga Ya empezamos Viste la AIA Como no hace nada Aleluya Es que desaparecen No puedo escanearlos Vale Aquí A ver si hay algo por aquí Vamos a hacer un vistazo No Aquí no hay un centro de comunicaciones Aquí no hay nada ¿Ah sí? Si hay algo Sí Siempre hay algo Juego el primer ori Sí, sí, sí Sí, sí Por cierto Por eso Bueno Este que va a salir ahora No lo voy a jugar Jugaré el primer ori Tranquilamente Y luego ya el 2 Más adelante Yo ahora mismo Juegos que quiero jugar De salida Posiblemente será El Resident Evil 3 Remake ¿Es seguro? El Doom Eternal No Yo creo que voy a esperar O si no Hago un Me lo bajo Un descargo Así de claro Y luego también ¿Cuál era el otro Que tenía en mi lista? Ah, no recuerdo Pero bueno, sí Ahora mismo es el Resident Evil 3 Remake Creo que es el que me voy a gastar la pasta Vale, aquí es donde aparecían Esos Hunters Invisibles Si no recordáis En el episodio Creo que era el 3 o el 4 Vale, pegamos esto Yo creo que esto Ya lo hemos leído ¿No? Manifiesto Sí, sí Esto ya lo hemos leído Anteriormente Cuando estuvimos aquí Esta zona ya estuvimos aquí Entonces Ese documento Es lo mismo Vale, granadas de mano Que nos va a venir muy bien Beltro Aquí también Vale, invisible Exactamente Puedes generar este Le damos Y supongo que iremos Abajo Exacto Vaya don, chaval Ese es un poco ¿Cómo decirlo? Es un poco chulito Oh, bazoca, tío Bueno, bueno Esto va a ser Esto va a ser Vamos a quitar Vamos a quitar La pistola Escopeta Vamos a ir así Uf Bueno, bueno Aquí pasa algo Está claro, ¿no? Tiene que haber un generador Por aquí Lo necesito Vale Tú quédate aquí Que yo voy a hacer compañía A tu novia A tu novia Arranca generador Voy a hacer compañía A tu novia Diz Creo que hay algo interesante Mira, aquí hay algo Munición Tenemos ahí plantas Tenemos ahí de todo Ya sabéis lo que esto significa ¿No? Esto es una franco Vamos a pillar A ver Si es una franco No sé qué hacer De rifle Podemos ir así Sin escopeta Bueno Vamos así Tampoco tengo muy claro Qué hacer Allá vamos Espero que este trozo De chatarra funcione Esto va a ser Va a haber aquí Problemillas Vale Hay que acceder el otro Sí, aquí Tranquilo Ah, vale No podemos llevar más Llevas verdes Solo podemos llevar 5 Como máximo Vale De fofo Tío Al vicio Muchas gracias Por pasarte Un abrazo Gente Fofogamer Seguirá en YouTube Tío Un crack Absoluto Tío Sabe mucho de juegos Juega de todo tipo De videojuegos Y la verdad Que es un crack Comenta muy bien O sea Que lo pasas súper bien En los directos De él Así que gente Os recomiendo Que paséis por Fofogamer Vale Buen YouTube Y buen amigo Sí, señores Crack Vale Cuidadito, eh Creo que ha sido Mala idea Uf Hostia No Creo que ha ido Por nosotros Desde el principio Solo creo que a la FBC Le gustara bien Eso no ha autorizado ¿La FBC? ¿De qué estás hablando? La fui entrando En sus servidores secretos Los encontré Cuando investigamos En el banco Pero es que En el banco Están aquí teniendo Están ubicados Tienen que conocer El tiempo Para lograr En el banco Vale, venga, va Vamos Uf Vale No quería hacer eso ¿Cuánto te queda? Ahora Ahora viene el problema Ahora No quería hacer eso Joder Se ha vuelto a bajar Madre mía Qué movida Chaval Es el otro Es el otro Generador Aquí Vale, perfecto Dale Joder Bien Oh Vaya un bajo Que me cabe pegarte Más Va, 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 va Un tiraco Están muertos Están muertos Ya, cabrón No Dios Vamos Carga, carga, carga Mierda Esto Ten cuidado Joder Esto haría llorar Al más pintado Te he dado, eh Cuidado Cuidado Cabrón Tiene el problema aquí, eh Mierda Joder Están muy bien Buah Joder, chaval Esto es imposible, tío ¡Uff! ¡Pierda! ¡No, no, 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 no! ¡Muerto, sí! ¡Pero! ¡No, no, 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 no! ¡Muerto, muerto! ¡Me cago en la puta! ¡Uff! ¡Qué librada, tío! Bueno, 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 gente Me he quedado a esto de morir A esto, ¿eh? No veas cómo metes a Franco Es a Franco Le pegas en la cabeza, tío Es headshot totalmente O sea, es tan kill, ¿eh? ¡Buah! Me quedé a un golpe, chaval ¡Toma! Me quedé a un golpe, DJ Ray, macho Vaya movida, tío Pero es espectacular Me encantó, ¿eh? Con cinco plantas, ¿eh? Me las gasté todas Pero la Franco mete Pero bueno, claro Es un tiro de cada vez Disparas, cargas Disparas, cargas Por los pelos Por los pelos, tío Por los pelos ¡Buah! Claro Una tapadera Exacto Una tapadera Sí, lo has captado bastante bien Está claro que te ganas Nos traicionó, tío He analizado sus registros Y hay algo que quizá le interese Pues déjame verlo Sí, señor Se lo envío ahora mismo ¿Qué está pasando? ¿Terror de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! ¡Hostia! Muertos Nos quiere matar Bien, envío los datos, ¿eh? Mueren, tío Hostia, no jodas No jodas, tío Siempre Hacen lo mismo, ¿eh? Destruir todo Tienen un problema Tienen algún tipo de virus En la ciudad O que sea Como Rekon City Bombardean Y a tomar por saco, tío Solucionan el problema Bien Ah, mola esta parte, ¿eh? Vale la pena Bueno, gente Seguiría Pero tengo que dejaros Tengo que dejaros Porque tengo que ir a trabajar Tengo que ducharme Prepararme y demás Vamos a guardar primero Vamos a poner Eh... Siete, nueve Aquí Y vamos a dejarlo aquí, ¿vale, gente? De verdad Muchísimas gracias A todos los que pasaste, ¿eh? Como gente Hoy sí como gente Tengo tres Tengo espectadores Cuatro, seis Me alegro Me alegro muchísimo Que estéis aquí Que lo paséis bien conmigo Con un servidor Que al final es importante, ¿no? Así es como mola Pasar sufriendo un poco Sí, al final Un juego fácil tampoco Mola mucho, ¿no? Hay que tener un poco ahí De dificultad Lo estoy jugando en modo normal, ¿eh? Me imagino en modo difícil esto Así que de verdad Que a todos los que hayáis pasado Por aquí Muchísimas gracias Y un saludo Para todos Mañana Habrá otro directo Otro directo de Nio Aquí En Twitch En directo, ¿vale? Que sepáis también Que luego lo estoy grabando Y lo voy a resubir Todo por capítulos En mi canal YouTube Por si a lo mejor A alguno No le apetece pasar por Twitch O no le gustan los directos Prefiere verlo Por capítulos Por 40 minutos 45 minutos Verlo No tan Vídeos tan largos O no puede pasar por el directo Que sepáis que tenéis El canal Samu Love Games Donde subo todo Y luego tengo Un canal secundario Que es Samu Momentos Tenéis aquí los paneles Abajo Que es un canal Donde subo Los mejores momentos De los directos En Twitch Lo edito Y subo los mejores momentos Las mejores partes ¿No? Mejores muertes Pues algo divertido ¿No? Y lo edito Para subirlo En el canal Samu Momentos Así que os invito A que paséis Y echéis un vistazo ¿Vale, gente? Así que de verdad Gracias a todos Por haber pasado Y nos vemos aquí mañana A las 4 y media de la tarde Como siempre Hora habitual Así que gente Muchísimas gracias Carpe Diem Como siempre digo Adiós Hasta luego Resident Evil Revelations ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!